¿Tú sabes lo que es el peso molecular, no? Si el peso molecular, por ejemplo, del agua es lo que pesa la molecular de agua. Que se calcula, por ejemplo, de oxígeno hay un átomo que pesa 16, de hidrógeno hay dos átomos que pesan 1, 2 por 1, 1 por 16, 16, más 2, 18. Pues, un mol de una sustancia, de lo que sea, es el peso molecular o atómico, si es un átomo, expresado en gramos. Por tanto, un mol de agua son 18 gramos. Entonces, un mol de sal, ¿cuánto pesa el sodio? 23, el sodio pesa 23, y el cloro 35, ¿cuánto? 45. Entonces, un mol de sal pesa 58,45 gramos. ¿Y a qué viene que un mol pese distinto de una sustancia que de otra? ¿Cómo puede ser eso? Una unidad que pesa distinto para una sustancia que para otra. Porque cada cosa pesa diferente. ¿Por qué? El sodio pesa más que un mol de hidrógeno. ¿Pero por qué? Porque son diferentes cantidades. Porque un mol es un número de elementos. No es una cantidad, no es una masa. Un mol es 6,022 por 10 elevado a 23 unidades de lo que sea. Un mol de José Luis son 6,022 por 10 elevado a 23. Es lo mismo que una docena. Una docena es 12 de lo que sea. ¿Vale? Ahora, si tú tienes una docena de huevos de codornil, no te va a pesar lo mismo que una docena de huevos de... ¿cómo? De avestruz. De avestruz. ¿Por qué? Porque los ovos de avestruz son más grandes. Entonces, esto pesa más y esto pesa menos. Yo solo sé por la tarjeta y eso pesa. Entonces, con los átomos pasa lo mismo. Hay átomos que son más grandes y átomos que son más pequeños. Entonces, un mol de átomos grandes pesa más que un mol de átomos pequeños. No. Porque es una cantidad. Entonces, ejercicio simple de estos conceptos. Tengo 100 gramos de agua. Ahora, te pregunto, ¿cuántos moles son? Pues, para calcular el número de moles, el número de moles es la masa en gramos partido el peso molecular. Tiene que ser en gramos, ¿no? Sí. Un mol no puede ser 18 kilos. No. En gramos. El número de moles es la masa partido el peso molecular. ¿Vale? Perdón. El N, ¿qué es? N es el número de moles. N la masa y este es el peso molecular. Entonces, el número de moles de agua que tengo en 100 gramos sería 100 partido porque el peso es un mol, que son 18 gramos. Entonces, dame un vasito de agua. No es eso. Dame 5,5 periodos moles de agua. Y N es el número de moles. Que el peso molecular, que tiene 10 de agua. M es el número de moles. No, la masa. Es 100 gramos. Y, ¿qué significa, ¿dónde? M es el número de moles? Tiene que ser 10 de agua, sino que se puede… N es el número de moles, como una de las 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 es. Ahora, te voy a preguntar también cuántas moléculas de agua hay. ¿Cómo calculo el número de moléculas de agua? Pues si en un... Voy a hacer una regla de tres. Si en un mol hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, en este caso, en 5,5 periodos moles, habrá X. Así que resulta de multiplicar. Esto es hacerlo en forma de regla de tres. ¿A ti te dejan o no? Sí, no. ¿Seguro? ¿A este profe que le gustan los factores de conversión? ¿Qué? No sé. Yo sé que le he visto hacerlo también que usted dice que no iba a decir. No sé si dejamos de. Bueno, nosotros vemos de los reglas de tres. ¿Vale? Y te pueden preguntar también cuántos átomos de agua hay. Me preguntan ahí... ¿Por qué? Es que porque a veces se ponen a comer a mí y debe estar como abajo. El otro día leí que la comería a ponerla abajo siempre. ¿Sí? Sí. Y le voy a poner una mierda para ti. ¿Por qué? Mira, ¿por qué la pongo de arriba? Porque si pongo varios números seguidos, 2,35, 4,63, ya no sé dónde está la coma. Entonces yo la coma, la coma decimal la pongo arriba. Y si tengo que escribir varios números separados por coma, está clarísimo cuál es. Y si ponen punticomas en vez de una coma en vez de... También. Pero es que a mí lo que digan 80, 200 viejos. Que lo único que hacen es escribirlo. A mí eso es lo que funciona en su vida no lo voy a hacer listo. A mí eso es lo que funciona en su vida, no lo voy a hacer listo. A mí eso es lo que funciona en su vida, no lo voy a hacer listo. Yo veo mucho más... Yo siempre, toda la vida, con trabajo. Y ahora me voy a decir, a ver, a todos los funcionarios, a la mano arriba. Y la regla es ponerla abajo. Ahí se la reen. Me la reconcilio. Lo que digan la reen. La regla es la regla española, de la lengua. ¿Y esto es matemática? Ya, pero ellos saben de todo. ¿No saben? Ellos tienen que mandar todo porque como saben un tag con letras, pues ya son unos monstruos. Son unos intelectuales. No saben ni sumar, pero da igual. No saben una integral, una derivada, pero son intelectuales. Entre uno de esas 20 gradas es derivada y el universo no es un intelectual. ¿Eh? Tú ves cómo están las cosas. Esto está muy mal vista la ciencia, no le gusta. Porque es verdad, la lengua te la puedes inventar, pero la ciencia no. Y en los comentarios de que hay, esto es viva, lo digo, lo digas. Sí, sí, no, se lo inventan y les gusta. Se hacen pajas mentales. Para mí son pajas mentales. Cuando escriben se hacen pajas mentales y ya está. Y el otro le dice, muy bien. Y ya está. Y así va el mundo. Ya está. Da igual, porque como juntamos letras, pues ya somos unos monstruos. No, perdona. Bueno. Entonces, hemos hablado de la molécula de H2O en 5 modelos. El número de átomos de hidrógeno, ¿cómo sería? Pues muy fácil. Si una molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno, 3,345 por 10 elevado de 24 moléculas de agua, tenemos que multiplicarlo por dos. Y así que la molécula tiene dos, lo multiplica por dos y justo. ¿O no? Y da que hay 6,69 por 10 elevado de 24 átomos de hidrógeno. ¿Vale?